Vamos a seguir escuchando música del carnaval, pero ahora con el instrumento que es el violín. El violín es un instrumento que se utilizaba muchos años atrás para festejar el carnaval. Y hoy escucharemos antes cuatro piezas de música con el instrumento que se llama violín. Nos estamos escuchando sobre el ritmo con un fuerte cargoloso aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Asi le muestra la alegría la que estamos nosotros esperando 48 años de educación indígena! ¡Gracias! 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 Gracias por acompañarnos y que hoy estemos disfrutando de esta danza, gracias al profesor Román Matías Cruz, que se escuchan los aplausos, a estos señores que nos saludaron y que hoy estamos disfrutando de la música del carnaval. Pero también decirles que el profesor Román Matías Cruz es presidente municipal desde el principio de la decatación del rato. Gracias profesor, porque hoy estamos disfrutando de la música del carnaval. Gracias profesora Juliana Sánchez Lázaro, gracias señor Fener Sánchez Martínez, que hace posible que nuestros visitantes hoy disfruten de esta danza del carnaval. Y la fiesta continúa, no se refiere todavía, viene la audición de la banda Lucía, que le traje a la ciudad de Dito Manapreco, que se prepara a su asunto, que no se refiere 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 a su asunto. Gracias a los señores, que no se refiere a su asunto, que no se refiere a su asunto, que no se refiere a su asunto, que no se refiere a su asunto. Con esta participación fiela, le hacemos su participación para darle paso al grupo pasateco y a la visión que nos van a reventar a más la comunidad. En esta gran fiesta de educación indígena, nos acompaña el maestro Wonsenau de la Cota. Gracias al maestro Wonsenau para acompañarnos en este municipio de San Fernando. Un gran reconocimiento a la presencia del maestro Wonsenau de la Educación Indígena. Gracias maestro Wonsenau de la Cota. Un gran reconocimiento a la presencia del maestro Wonsenau de la Cota. El maestro Wonsenau de la Cota, iniciador de Educación Indígena del Estado de la Puebla allá en 1915. Peonero de Educación Indígena. Dejemos libre a los campeones de la Cota para que nada se le digan que tenemos paso al grupo más adentro. Solamente esperamos que se corren en la mano de la Cota, que sepa la danza de verdad, para que en el tiempo se dé la última fiesta del último sol y pongamos los campeones con puestos atados. Por eso les pedimos, soltamos la palabra de la Cota, que es el maestro de la Cota, que es el maestro Wonsenau de la Cota. A la salida de los trabajos. A todos los visitantes no se pueden retirar de este lugar sin antes probar el cólen al estilo de este rumbo de Cataña Bravo. Ayer en el barrio rural se está subiendo la comida. Nadie se debe ir sin probar la comida. No se necesita la acción.